Arriba Perú Madrecita Rinda Me fuiste al cielo Porque nuestro creador Así lo piso Pero madre Tú lo sabes Y yo te lo juro Dentro de mí Y en mis pensamientos Madrecita Madrecita ¿Dónde estás esto? ¿Dónde te encuentras? Madrecita Madre adorada ¿Dónde estás esto? ¿Dónde te encuentras? Madre adorada ¿Dónde estás? Madre adorada ¿Dónde estás? Madre adorada 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.